¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace a continuación en la descripción. La foto de Pablo López y Miriam Rodríguez que vuelve a desatar los rumores de romance. Pablo López y Miriam Rodríguez han hecho tan tándem de lo más unido desde su colaboración musical. No es un tema de lo más intenso en el que los dos cantantes dejan prácticamente su alma, algo que les ha unido muchísimo. Tanto es así, que el malagueño ha elegido a la gallega como asesora en la voz. Esta unión tan estrecha lo único que ha hecho ha sido fomentar los rumores sobre una posible relación entre ellos, debido a la estrecha complicidad que se puede apreciar. En la presentación de su single en OT 2018 saltaron todas las alarmas al explicar la forma en la que comenzaron a componer la canción que tanto éxito que les está dando. Lo cierto es que no se han podido ver imágenes de ellos que denoten cierta relación sentimental y que vaya más allá de una relación de amistad, pero tras las grabaciones de la voz han compartido una foto en redes sociales con una amplia sonrisa. En la foto se puede ver que están tomando una copa de vino muy relajados y disfrutando del momento. Miriam ha escrito unas palabras muy significativas, ¡Qué bonita locura compartida! A todo el equipo de personas que hacen posible que algo tan maravilloso sea real y yo pueda formar parte de ello, gracias. Ojalá seguir compartiendo a tu lado siempre. Palabras de agradecimiento Junto a la imagen, Pablo López ha escrito unas palabras de lo más bonitas dirigidas a su asesora en la voz que han hecho saltar las alarmas, Una pequeña amiga me dijo un día que compartir es vivir. ¡Cuánta razón! Gracias a todos los que habéis puesto la voz donde merece todo el equipazo que lo hace. Gracias a Tenerife por llenar ese pedazo de pabellón que siempre vi desde la carretera. Gracias a la música por cruzarme con esta loca. Y gracias a las cosas que son de verdad. ¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace de a continuación en la descripción. ¡Gracias!